Mi nombre es Gustavo Alegre, estás en el canal de Aljusty y nos veremos en siguientes videos. Bye. Todo terminó, señores. No tenemos escapatoria. Ladrones de mierda. Garkas. Son todos garkas. La puta que los parió. Esto se va a poner feo. No importa un carajo. Mentira. Queridos argentinos, les pido 400 pesos. En las próximas semanas quedarán suspendidas las actividades sexuales en forma presencial. Lo he dicho muchas veces. Yo no voy a ser solidario. Nadie puede salvarse de la pandemia. Olvidemos la salud de los argentinos y de las argentinas. Gracias a todos y todas. A ver, a ver. Hubo una interrupción ahí, parece. Estamos bien. Ahí estamos bien. Sí, sí, ahí estamos bien. Buenos días, buenas noches, buenas tardes, buenas lo que sea que estén haciendo. Gente, seguidora de mi ambiente canal. Muchísimas gracias por estar acá una vez más. Tuvimos una interrupción de nuestro excelentísimo querido presidente para muchos. De nuestro de acá de Argentina. Pero no importa. Así que vamos rápido a esto que tenemos para hablar. El sol chino. Sol chino. Así como lo están escuchando. Yo recuerdo que hace un tiempo había visto las predicciones de Baba Vanga. Si no saben quién es, googleenlo. Es una señora, rápido lo voy a decir, que hacía predicciones y está muy cercana a despojar del trono a Nostradamus. Esta señora dijo alguna vez que algún país iba a fabricar un sol artificial. Lo cual es bastante jodido porque hace poco se dio a conocer de que justamente China empezó con pruebas nucleares y terminaron fabricando un sol artificial. ¿No es cierto? Y no solamente quedó ahí, sino que para mí hay muchas cosas que no me cierran de esto. Como por ejemplo que pueda llegar a millones de grados y no derretir los materiales que el propio ser humano alguna vez creó. O sea, no me cierra. Pero vamos a ver tres páginas que las pueden encontrar tranquilamente en Google. Y vamos a leer un poquito y desmenuzar de qué va todo esto. Obviamente que todo esto es mi apreciación. Quiero saber tu opinión en la caja de comentarios. Así que vamos a trasladarnos hacia las páginas. Nos vamos para allá. Tenemos la primera página, es el estapeweb.com Que dice, ¿Qué es el sol artificial chino que estableció un nuevo récord mundial? Se trata de un reactor de fusión que consiguió una temperatura de plasma más alta, la más alta registrada. El reactor de fusión, Mac Hayes, lo pronuncié bien, apodado el sol artificial chino, logró llegar a una temperatura de plasma de 120 millones de grados Celsius. Eso para mí, sinceramente, no me cierra, gente. No me cierra. ¿Cómo puede ser que exista un material creado por el hombre que soporte semejante temperatura? No, no, no. Me parece muy irreal, sinceramente. Tal vez puede ser una propaganda, tranquilamente, de este gobierno para intimidar a otras naciones. Puede ser. Dice, durante un periodo de 101 segundos. Un poco más de un minuto. Así que, minuto y medio, más o menos. No tanto como eso. Llegó a establecerse esa temperatura. 120 millones de grados. Rompiendo todos los récords de que se trata. O sea, si tal material existiera, tranquilamente se podrían hacer expediciones a otro planeta. Sí, más cercanos al sol. Tranquilamente. Dice que los científicos chinos establecieron un nuevo roco mundial en el último experimento del reactor realizado el 28 de mayo pasado. Un puesto clave hacia una prueba de funcionamiento de un reactor de fusión, informa Xinhua. La verdad que es... No me cierra, señores. ¿Qué quiere que le diga? Vamos a otra página que se dice eluniversal.com.mx. Página de México. Sol artificial sino 100 millones de grados. ¿Ves? Ahí ya empiezan a cambiar. El anterior era 120. Este ya es 100 millones. O sea, hay que ver distintas fuentes, ¿no? El reactor de fusión, bla, 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 apodado, bla, 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 alcanzó siete veces mayor, la temperatura mayor a la interior del sol. Supuestamente es ese la máquina. Anda a comprobarlo, ¿no? El reactor de fusión, bla, 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 chino ha logrado una temperatura de electrones de más de 100 millones de grados en su plasma central. ¿Ve?変 que ya cambia. Vamos de vuelta. Otro medio ya cambia, algunas palabras. Este Egipto hacia la producción de energía de fusión consiguió durante un experimento de cuatro meses de este año. A cuatro meses de este año es aproximadamente, bla, 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 bla,. Más de lo que dije, ¿no? El experimento fue realizado en el Experiment Advanced Superconducting Tokamak Así Seguimos leyendo un poquito así, más o menos, corriente de plasma, menor calentamiento La inyección de energía excedió los 100 MW Que no sé exactamente qué se estaría significando eso Si me lo dicen en el comentario le voy a agradecer Y la energía almacenada En plasma aumentó a 300 KJ Después tampoco sé qué significa eso De los científicos que optimizaron todo esto Y pasamos a otra página que dice También del Universal Pero ya hablando de lo mismo Vamos a hacer lo siguiente Vamos a hacer lo siguiente Acá, así, en vivo entre comillas Les voy a, vamos a buscar, ¿no? Tiki, tiki Buscamos Obviamente que les recomiendo este navegador y no Google Porque Google es demasiado filtrero Este navegador es excelente Se llama dotgo.com Lo van a encontrar, ¿sí? Tiene un montón de... No lo estoy haciendo propaganda, ¿eh? Pero es mucho mejor que Google Energía nuclear, ¿cómo se produce? Estos son los tres primeros que estuvimos viendo, ¿no? Acá ya hay un video, ¿no? Un poco más abajo tenemos... De levante punto... Bueno, este vamos a ver qué dice A ver qué dice Ahí siempre hay que leer todos los medios Ya ven que cambian las cosas Inclusive se copian entre sitios, ¿eh? El Sol Artificial Chino Alcanza 120 millones de grados Celsius Y logra un récord mundial Llegó a registrar una temperatura Más de lo mismo ¿No es cierto? Un avance fue anunciado El experimento toca más Subconductor Bla, bla, bla Este es bastante breve Así que pasamos a otro China inaugura Poderoso Sol Artificial Energía nuclear Sol Artificial ¿Qué más tenemos? Chino establece ¿Qué onda con esto, no? Es la pregunta Que se hace en todo el Sol Artificial Mirá Sol Artificial Chino Operativo en 2020 ¿Sí? Soltamos las cookies Dice que... Mirá La fecha La fecha Acá hacemos la fecha Y cómo se está viralizando recién ahora Mirá La fecha 20 del 12 del 2019 ¿Sí? Dijo que ya está operativo desde el año pasado A ver Vamos a pasar a otra página Este es el periódico De LaEnergía.com El Sol Artificial Chino Establece un nuevo récord ¿Ven que se copian hasta Inclusive los títulos? Seguimos El reactor Papá 101 segundos ¿Y esta? ¿De qué fecha es? Ok Este es de reciente ¿No? Ahí están las Supuestas fotos oficiales ¿Sí? Porque esto también puede Mirá, mirá, mirá Acá Acá Llegó a registrar una temperatura De plasma De 160 millones de grados celsius Aunque Duración de 20 segundos ¿Te acordás que el primero era 120 millones? Después el otro era 100 No sabía si decirte 100 Cien un poquito más Y ahora acá tenemos otro medio que te dice 160 ¿Ves? Hay que ver las cosas, mucha gente ¿Eh? Hay que ver Nunca se queden con una sola cosita A ver Tele5 Este si no me equivoco es de España Sí, de España Perfecto A ver ¿Qué dice Tele5? Tengo entendido que Tele5 no tiene muy buena reputación en España ¿No? Muchos los quieren así que desconozco el motivo Miren La fecha 9 del 12 del 2020 ¿No? Y Energía Miramos rapidito 150 millones de grados ¿Veo? Nadie O sea Uno dice una cosa Otra otra cosa Siempre apuntamos a eso ¿No? Eh Seguimos Eh Otra Una más Y ya Con esto Vamos finalizando El video ¿No? Si bien el video se centró muchísimo en lo que es los medios Pero no era tanto la intención de esa gente Sino que era La intención era Hablar un poquito de esto Ver qué onda Yo no me lo fumo Sinceramente no creo que semejante tecnología Eh Tengamos ¿Sí? Se me hace que es una propaganda de los De los De los chinos ¿Sí? Hacia el mundo Eh Algo hasta intimidatorio ¿No? Como que quieren intimidar Eso es lo que yo creo Y los medios ¿Cómo son los medios también? ¿No? Eh China creó un solo archivo Ya 100 grados Bla 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 Más de lo mismo Ajá Bueno Este te dice 100 Coinciden en el 100 ¿Eh? Pero Bueno Es lo Lo que Lo que yo creo Gente Ahora volvemos a A como estábamos antes Bien Eh Tuve un poquito Lagueado Ahí está Perfecto Eh Gente Yo pienso Creo ¿Sí? Que Esto Esto es propaganda Nada más Eh Si que Experimentan Experimentan Con esto Si Seguramente Si Ahora Nadie Crea Algo Con normal De este tipo De cosas Nadie lo crea Con buenas intenciones En primer lugar Es lo que yo creo Eh Seguramente va a tener Un destino muy oscuro Todo esto ¿No? Armas Etcétera ¿No? Pero bueno Gente Así que hasta acá el video Muchísimas gracias Por ver Ustedes en la caja de comentarios Me cuentan ¿Qué onda? Eh ¿Qué onda? El sol chino ¿No? ¿Qué onda el sol chino? Porque Para mí Es todo fake Propaganda Los medios También son Una reverenda Bosta Nunca hay que creerles A todos Siempre hay que mirar Varios Y nada gente Así que nada Primer video Después de tanto tiempo Muchísimas gracias Por el aguante La verdad Increíble Siempre Agradecido Con todos ustedes Vamos a A mover los hilos Para tener más Y mejores contenidos Y este fue fluido Este fue Desde el comienzo Hasta el final Para que Sea lo más natural Posible Y sin cortes Así que Si le gusta Este tipo de De videos Así A lo largo Que arranque También me lo dicen Y si quieren Alguna recomendación Lo que ustedes quieran En la caja de comentarios ¿Sí? Muchas gracias por ver Al que le gusta el rock La que le gusta el rock Ya sabe Territoriorrock.com Y nos vemos En siguientes videos Mi nombre es Gustavo Alegre Estás en el canal De Justy Y será Hasta la próxima Bye Los datos científicos Han probado Que estamos teniendo La mayor cantidad De toros Los